Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora y el lugar en que estés mirando este video. Soy Roberto Almagro y el día de hoy tengo la grata visita de mi amigo y compañero, el profesor Diego Ruiz. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, profesor. Estamos aquí para tener una plática sobre las artes marciales y más. Así que espero que disfruten de este conversatorio, de esta plática. Tiene el propósito de darles datos, información con las cuales ustedes puedan pensar, completar sus ideas o colar nuevas ideas. Y la idea es que si te gustan, le des like, lo comentas y si no te gustó, pues no pasa nada. Haz de escribir a la pantalla y sigue nomás con otras cosas. No pasa nada. También todas las opiniones que vamos a emitir aquí tienen el propósito de ilustrar ideas personales de mi visión y la visión del profesor Diego sobre las artes marciales y nuestro arte especial que es un género, ¿de acuerdo? Así que bienvenidos, disfrútenlo y esperemos que esta plática sea constructiva para todos ustedes. Buenas tardes. Entonces, ahorita la propuesta que yo tengo básicamente es, ¿por qué las artes marciales, profesor, desde su punto de vista, se han desvirtuado mucho en la parte moral, en la parte ética? Porque ahora, con la violencia en la que estamos viviendo, la violencia a nivel de toda Latinoamérica, entonces hemos como que desvalorizado las artes marciales y es más, podemos decir, es más factible tener un arma que aprender artes marciales. ¿Usted qué piensa ante eso? Bueno, hay que entrar en un punto muy importante de las artes marciales. Y para entender esto hay que ir un poco y remontar un poco a la historia, al inicio de las civilizaciones y de, un poquito más atrás, el inicio del ser humano y del planeta. Fíjate que algo que compartimos todos los seres vivos en común es la supervivencia, es el instinto de supervivencia. Todo lo hacemos por la supervivencia. Construimos edificios y casas para proteger el cuerpo del medio ambiente, ¿verdad? Construimos autos para que nos permita trasladarnos más rápidamente de un lugar útil y así favorecer el comercio, favorecer la educación y favorecer todo lo que sirve para la construcción de una sociedad en fin de la supervivencia. Los virus y las bacterias también están tratando de sobrevivir dentro de las plantas, etcétera. Todos servimos con parte de este factor en común que es la supervivencia. Ahora, como arte marcial, tenemos que abordar un punto que es importante antes del arte marcial que se llama la defensa personal y la autoprotección. Pues lo primero que nace es el instinto de autopreservación o de autoprotección. Por ejemplo, cuando alguien se viene a agredir de frente con un golpe de puño, la reacción natural va a ser esto, en algunos casos, otros va a ser esto. Pero siempre hay una reacción hacia la supervivencia. Siempre tratas de evitar el dolor producido por un golpe o por un impacto, ¿de acuerdo? Entonces, esa es básicamente la raíz de la defensa personal, la supervivencia de la especie que toma una función a eso. Entonces, ¿tú qué piensas? Sí, o sea, por ese aspecto, claro, o sea, pero ahora estamos rodeados de terrorismo, de miedo y eso hace como que incluso en la parte moral, en la parte ética, esto caiga, ¿no? Entonces, uno ya no piensa solamente en defenderse, sino ahora piensa en agredir. Y eso es porque las artes marciales hoy ya son mal vistas. Lo que yo necesito es destruirle a la persona lo más rápido posible. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Desde su perspectiva. Entonces, ahí tendríamos que llamarlo un sistema de combate o un sistema de defensa y no llamarlo arte marcial. Hay que distinguir dos cosas. Son dos cosas que parecen lo mismo, pero no lo son. El arte marcial nace como una forma o un método de autorregulación de la agresividad y del instinto violento, ¿ok? Nace de que los activos maestros, los activos violentes se dieron cuenta que este nivel de adrenalinaje, de adrenalización, que se produce en un combate, pues obviamente estas espadas, hachas, lanzas y todo tipo de... Oye, balas, visiles. Entonces, hace que busquen la forma de proteger y crear, inventar algo para poder... Ataque contra ataque. Acción, reacción, acción, reacción. Pues las artes marciales nacen como un método, o nacieron hace siglos, como un método, en que el ser humano se autoregule y no deje activa esa parte violenta, esa parte de la sed de sangre, ¿ok? ¿Por qué? También lo produce, hasta el día de hoy, efectos postivos en la mente del ser humano. En el caso de Vietnam. Muchos veteranos de Vietnam escuchan volar un avión en el campo y ya comienzan a buscar dónde esconderse, comienzan a ponerse en un estado de estrés, ¿ok? Y así podemos encontrar momentos de la historia, digamos, día tras día, siglo tras siglo, pues siempre la humanidad estaba en guerra, por X y a razón. Pues las artes marciales nacieron como esta forma de autoregulación. Antiguamente los coachs que hay hoy en día no existían en ese nivel. Los coachs de hoy en día son símil de los maestros de la sabiduría, de los filósofos, que también aprendieron sistemas de combate y sistemas de autoprotección. Entonces, al combinar la sabiduría con la fuerza física, se crearon una gama de conocimientos y de fuerza física y de fuerza espiritual. Entonces, las artes marciales tienen que ver con el desarrollo del ser humano y la defensa personal tiene que ver con la aniquilación de otro ser humano. ¿Te explico? Pues hay que diferenciar esas dos cosas muy importantes, porque aunque se generaliza, lamentablemente se generaliza, que todo cae en el campo de la arte marcial, no es lo mismo, ¿ok? Hay una red social, escuché un maestro de arte marcial que decía, te enseñan a estudiar, a voltear, a volar, a caer, a ver huesos y todo. Y está muy bien si aprendiste de eso. Ahora, con eso, métele valores, métele filosofía, métele conciencia, métele conocimiento de acción y efecto, o causa y efecto, y vas a tener que diferenciar. Básicamente, esa es la idea. Claro, porque, como repito, o sea, sigue genial, pero estamos ahorita viviendo un momento en el que uno ha perdido por el miedo, ha perdido los valores, ha perdido la moral, ¿no? Entonces, ahora no me importa matar, lastimar o herir a alguien, sea este una mala persona, o sea, o quien sea, solamente porque me quedo mirando mal, entonces, como sé, artes marciales, entonces tengo que acabarle y destrozarle, ¿me entiende? Entonces, ¿por qué en esta temporada se ha desvirtualizado, se ha desvirtuado tanto la moral con las artes marciales? Bueno, una de las causas es la falta de entrenamiento científico-técnico en el practicante. Un gran porcentaje de la población de artes marciales no tiene una formación, ¿ok? Tiene una función de patadas golpes, pero no tiene la suficiente formación profesional como ser humano, ¿ok? No se han preocupado tampoco de investigar o de escudriñar dentro del chai atrás del quehado. ¿Cuál fue el propósito de la creación de esto? Entonces, todo arte marcial tiene un propósito de creación, un fundamento desde el cual se basó el fundador o el creador para impulsar el desarrollo de esta arte marcial. Entonces, a través de la estructura, siempre los seres humanos han tenido la capacidad de razonar adecuadamente y trabajar más que a su sabernación. Una sabernación es un pensamiento distorsionado de la identidad, ¿ok? Entonces, por ponerle una sabernación que tienes que llevar al cuerpo al límite del dolor. Tienes que entrenarlo con el soporte del dolor. Tienes que entrenarlo con el que obedezca. Tienes que entrenarlo con el que haga caso. ¿Qué es lo que necesitas en una guerra? Soldados que no piensen, que no razonen, que no sientan. Para que cumplan la orden que es matar al límite. Porque un soldado que piensa que razonan, ya no sirve. Entonces, sería como un condicionamiento mental a que ha sido sometido esta persona. Y no una época actual, sino desde hace miles de años, desde los tiempos de guerra. Que tú ves las películas de guerra y tú dices, ¿cómo hacen esas formaciones que van todos contra todos y mueren ahí un montón de gente? ¿Por qué no crear una estrategia para que no pueda morir tanta gente de entrada y puede ser más inteligente la batalla de guerra? Pero usaban a la gente como carne de cañón. ¿Por qué propósito la guerra? Sea por ego, sea por querer más territorio, sea por mala misión, por cualquier razón que haya sido. Pero la guerra ha sido una justificación para el desarrollo del ser humano. Ha sido simplemente métodos para conseguir la destrucción del ser humano. ¿Te das cuenta? Entonces, el ser humano ha inventado muchos métodos para autodestruirse, pero pocos métodos para autoconstruirse. Y uno de esos pocos métodos para autoconstruirse se llama arte marcial, que se han transversado, como te digo, por las ideas arremadas. Entonces, otro ejemplo sencillo sería, por ejemplo, si a mí me castigaban cuando era pequeño, me daban el ántimo o la calla, ¿qué voy a hacer y lo mismo? Lo mismo. ¿Verdad? Sí. ¿Sabes cómo decir eso a mis miembros que transmiten de generación en generación? Lo mismo pasa en los años de salud marcial. Se pasó de esta idea de generación en generación, como demostró a 15 más 4. Ya demostró a 15 más feroz. Y probablemente tu campo hubiera sido excelente porque así evitabas que te saquen o que te invaden. Hoy en día no es así. Hoy en día tenemos leyes, tenemos fuerzas del orden, tenemos gente que se encarga de la regulación de eso. Entonces, ¿qué papel juega el arte marcial en nuestra sociedad actual? Impedir justamente lo que está pasando. Es una espiral dependente de estupidez, de agravación, de falta de valores, donde no me importa la vida del ser humano, lo único que me importa es tener algo material. ¿Me explico? Y entre más material tengo, más duro me siento. Entre más gente mate, más fuerte me siento. Entonces, mira, el pensamiento estúpido. En la sociedad tenemos ese tipo de pensamiento en el cual, como usted dice, esto es aberrante, es contagioso. Y entonces, ¿cómo se sale de ese sistema? Porque uno de una forma directa o indirecta uno también piensa igual, ¿no? O sea, por ejemplo, si aprende a estas marciales significa que debo siempre estar alerta y siempre tengo que estar listo para el combate. Entonces, no importa cómo sea, quien sea y en donde sea, sino que eso es que me enseñaron así. O porque eso vi en una película o porque eso me escuché por ahí a otro maestro. Entonces, ahí viene la parte de repetición que tú dices. Pero ahí viene la otra parte, ¿cómo se rompe ese sistema, digamos así? Bueno, lo primero es incrementar tu nivel de conciencia. Cuando uno incrementa su nivel de conciencia, puede observar y puede diferenciar las cosas. Cuando tú vives en un mundo en el que todo es igual a tú, vives en un mundo de similitudes o igualación, no puedes mirar qué pasa ahí adentro. tienes que salir y mirar por el sí. ¿Qué está pasando? ¿Será que las ideas que me compartieron me están ayudando a mejorar? ¿Será que las ideas con las que estoy operando me están ayudando a sobrevivir mejor? ¿Será que las ideas que me dieron me entregaron me están fortaleciendo o me están haciendo mal de ellos? Es simplemente observar y analizar con qué ideas estoy pensando. Y ahora, la siguiente pregunta, ¿habrá nuevas y posiblemente mejores ideas con las cuales pensar? Son dos preguntas que casi nunca nos hacemos, pero esa es la forma es salir de esta trampa de evaluación. Primero tienes que evaluar las ideas con las que estás pensando y después mirar si hay nuevas o posiblemente mejores ideas con las cuales pensar. Entonces, Einstein decía, no puedes esperar resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Exacto, pero aquí viene la siguiente pregunta, entonces, ¿qué información o de dónde saco o cómo adquiero esa información para poder yo tener ese punto de vista diferente? ¿Qué usted me recomendaría? Por ejemplo, si yo fuera un estudiante que vino de una escuela o de un gimnasio donde mi profesor me colgaba y me pegaba porque necesitaba endurecer mi cuerpo porque en la calle es otra cosa, ¿no? Otra cosa es en un salón donde todo hay, donde es esponja, donde hay protectores, pero ahora yo voy a su escuela y voy con esa idea, ¿no? De que debe ser fuerte, duro, agresivo el entrenamiento porque si no, no sirve. ¿Me entiende? Y entonces usted como profesor experimentado, ¿cómo me ayudaría a cambiar ese punto de vista? Bueno, yo voy a tomar como ejemplo el arte que yo enseño que es el American Kenpo. Siempre le recomiendo a mis estudiantes ir a la fuite. Cuando digo ir a la fuite es ir al fundador del sistema. primero entender cómo pensaba él. En el caso de Kenpo, el señor Edmund Parker, ¿cómo veía él la vida? Porque muchos se centran en las técnicas que desarrolló, les forman los dedos, los movimientos, claro, está bien, pero ¿cómo él vivía? ¿Tenía familia? Claro. ¿Cómo vivía su familia? ¿Cómo pensaba él de la vida? ¿Qué pensaba él de la vida? Entonces, siempre tú, para poder evaluar una información, tienes que ver las fuentes. Las fuentes te van a decir cómo vivía la vida, si vivía acorde a lo que decía y pensaba, si vivía coherencia. Pero, perdón que le corte, profesor, pero es que ahorita hay otro punto de vista. Una cosa es lo que se vivió el fundador, creador del estilo Kemba, por ejemplo, en los años 80, años 90, no había tanta violencia, o si había, era muy escasa, como en la actualidad. O sea, hoy la violencia no solamente es el que te roban, sino también cómo la gente te trata, cómo la gente está a la defensiva y entonces, ante eso es lo que yo quiero defenderme. Por eso, usted me enseña otras cosas que no están acorde a lo que está pasando en la sociedad. Entonces, ¿cómo me ayudaría a entender eso? Fíjate que no es que estamos viviendo más violencia, siempre ha habido el mismo nivel de violencia, lo que pasa es que ahora es más evidente por la red social. Exacto. Por ejemplo, la esclavitud fue una muestra de violencia y era una violencia aceptada. Las guerras son muestras de violencia y si tú ves la historia de la humanidad están en guerra siempre. la violencia sigue existiendo. La diferencia es que ahora se hace más visible por el hecho de que hay más acceso a la información, hay más acceso a la comunicación a través de un dispositivo, lo filmas y lo subes y en 10 segundos están en las redes sociales y millones de personas lo pueden ver. La diferencia es que ahora es más visible. también algo que ha cambiado mucho es que ya no se educa a las personas con el sentido de que debes esforzarte para conseguir algo. Ahora todo es fácil, todo tiene que ser instantáneo, ya no hay esfuerzo. los educa a los niños de una manera en la cual todos tienen es fácil pero no pueden hoy en día un niño normalmente subicionar. ¿Me explico? Sí. Entonces, la violencia va a estar con la sociedad mientras el ser humano no cambia sus paradigmas de ayudar a otro ser humano. Debes buscar la manera de primero mejorar yo para ayudar a mejorar a otros específicamente perdón que lo corte profe pero específicamente ¿cómo me ayudaría a usted? Porque yo vengo de una cultura o de un ambiente agresivo, ¿no? O sea, ya sea que salí de mi gimnasio donde me enseñaban con fuerza y violencia vivo en un barrio donde si no soy violento me roban o me hacen daño y entonces voy a hacer escuela donde me dice que no entonces ¿quién está? O sea, ¿cómo me ayudaría a mí a bajar esos niveles de violencia o de agresividad? Lo primero que yo te digo es ¿cuál es tu propósito aquí? Defenderme, por ejemplo, en mi caso. Muy bien. ¿Quieres defenderme? ¿Por qué quieres defenderme? Porque no quiero que me agredan. ¿Quién te va a agredir? El barrio porque vivo en un barrio un poquito peligroso porque ¿no hay más barrios donde vivís? Es que no. Por lo pronto ahorita no he pensado mudarme de barrio porque no tengo plata por ejemplo para esto para cambiarme, ¿entiendes? Entonces mira cómo comienza el mecanismo de la justificación. Quiero resultados diferentes haciendo la misma reacción. Quiero resultados diferentes viviendo en el mismo lugar. Pero es que no sería importante eso de la adaptación. O sea, sería genial si pudiera irme a otro barrio pero necesito lograr eso adaptarme. No puede ser porque es decisión. Uno puede decidir hacer algo y lo hace. Pero si yo veo que es más peligroso ¿quién es el responsable de seguir viviendo ahí? Pero es que no tengo como que los recursos para poder mudarme y decir hasta aquí no más. No. Es que no puedo poder irme a otro lado. Pensar que no puedes o no tienes. No tengo no me alcanza. Y entonces ahí viene la otra parte ¿me entiendes? Y entonces usted debería ayudarme a adaptarme y los valores que usted me quiere enseñar o que usted me está proponiendo deberían coincidir con mis necesidades o con mi realidad. Si no estaríamos hablando de otra cosa ¿verdad? En realidad no. Porque el que tiene el problema no soy yo. El que tiene el problema en este caso digamos el ejemplo eres tú. Pero si tú no quieres hacer nada para cambiar yo no puedo hacerlo. Yo no puedo cambiarte el chip si tú no quieres cambiarlo. ¿Me entiendes? Entonces uno no puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado tomando este ejemplo ¿verdad? Claro. Entonces si la persona quiere ser ayudada acepta las sugerencias. Pero sería una realidad deja de tomar deja de ir el alcohólico ¿qué te lo decía? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Disculpenlo ahí. Si tú quieras a un alcohólico ¿verdad? Ok. Si tú le dices al alcohólico eso es malo eso te hace daño va a perjudicar a tu familia y bla 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 ¿qué te va a decir el alcohólico? No me moleste siga su camino déjeme en paz ¿Puedes ayudar a alguien que no quiera ser ayudado? Obviamente no. El primer punto que debe lograr la persona es que la persona quiera ser ayudada que la persona sienta que necesita una transformación que necesita cambiar por los operantes para poder ser ayudada y eso solo se logra mediante la concientización de la persona de lo que está haciendo en el caso de las artes marciales hay gente que quiere aprender artes marciales obviamente por la necesidad y hay gente que quiere aprender sistemas de artes marciales por la necesidad pues tú ¿qué vas a enseñar artes marciales? defensa personal que es lo que quiere la gente y tú quieres enseñar artes marciales es un trabajo más duro que enseñar un sistema de combate el artes marciales tiene que ver con la psique de la persona en lugar de equilibrio en su vida como en el caso es muy bueno que tú me pones la persona quiere aprender un sistema de defensa personal y eso lo puedes enseñar te choqueas y enseñas defensa personal pero si la persona quiere dar una transformación a su vida quiere mejorar su condición de vida pues aprende artes marciales como en un principio yo lo hice entonces cuando era pequeño me hacían bullying en la escuela y yo ya no quería que me hagan bullying así que decidí aprender a aprender pues con el tiempo y el entrenamiento esto se convirtió en una pasión se convirtió en mi esencia de vida en el sentido de enseñar y compartir artes marciales al hacer arte marcial se transformó en mi estilo que me permitió salir de donde estaba y llegar acá donde estoy ahora no solo mentalmente espiritualmente sino también materialmente entonces yo nací en cuna de oro ok nací en un barrio popular de la ciudad era la ley de talión por diente por diente y no podías dejarte pisar el poncho como decimos acá no puedes dejar que nadie te haga bullying porque si te lograron hacer bullying una vez todo el año electivo te estabas complicado porque te iban hacer bullying todo el año electivo entonces cuando aprendes en principio si es una necesidad de defenderse y luego se convierte en un estilo de vida donde ver que los golpes son parte pero no es todo y llegas a un estado en el que dices bueno ahora creces maduras te desarrollas y dices mira ahora produciramos desde este punto de vista y al compartir desde este punto de vista te puedo ahorrar todo este camino ya tienes que pasar por el empedrado tienes que la carnetía está pavimentada para que puedas acceder de alguna forma a eso es a lo que yo me refiero si me entiende o sea con ese ejemplo que le puse ahorita con respecto a que yo vengo de un de una escuela a muy fuerte vivo en un barrio un poco complicado y entonces usted me enseña valores me enseña moral ¿no es cierto? y entonces a eso es a lo que yo me refería porque de primera usted no me puede decir tienes que cambiarte de casa si quieres aprender artes marciales no pues porque sería una especie como de radicalidad que no tiene sentido porque yo vengo acá es a defenderme a cultivar mi cuerpo lo que sea ¿me entiende? entonces a eso voy de por qué a veces las artes marciales han perdido criterio o han perdido el valor que antes tenían para mí desde mi punto de vista como te digo justamente hay que aprender a diferenciar entre las dos cosas tú quieres aprender a defenderte o quieres aprender a construir ¿ok? son dos cosas las dos funcionan te van a ayudar las dos pero una te va a permitir llegar a niveles más altos de conciencia a niveles más altos de humanidad ¿ok? estos niveles pues se van marcando dependiendo de la contribución que tú hagas al mejoramiento de la eternidad pues como estamos platicando en el decremento de las artes marciales es justamente porque las personas hoy en día que practican artes marciales confunden los deportes de contacto con arte marcial con defensa personal y hay otro factor adicional que es un deporte de contacto pues ya metemos más cosas y más cosas y lo asociamos como todo parte de todo pues ya defensa personal es igual el deporte de contacto que es igual a un deporte marcial o un deporte espiritual porque un deporte marcial básicamente tiene el propósito de crear un deporte espiritual de un mejoramiento espiritual los grandes maestros de hacer primarciales después de sacarse el aire físicamente se dieron cuenta de que las partas físicas hicieron una parte de él pero no era el total y comenzaron a hacer meditación comenzaron en hacer otro tipo de cosas que les permitieran completar lo que sentían que sea falso entonces esta búsqueda de la espiritualidad marcial en el Japón le llaman satori la india es el nirvana y en español sería la iluminación ¿verdad? así es entonces esta búsqueda incansable del hombre por la comprensión de las leyes de la vida hizo que se transformara en un paradigma y después en un momento de la historia se pergiversó todo y se confundió pero sería una práctica muy interesante para una próxima reunión que nos permita exponer más esto es como una introducción sí sí porque en la mesa quedaron varias preguntas profesor por ejemplo entre esas está como usted tiene experiencia en el arte kenpo ¿qué valores enseña el kenpo? y como usted por ejemplo a un niño podríamos hablar de que es más fácil porque es un niño que está en aprendizaje pero una persona adulta que ya tiene mucha experiencia tiene muchas ideas en su cabeza que a veces no son fáciles de sacar usted ¿cómo ayudaría a fomentar esos valores que enseña el kenpo a una persona adulta? Mira es igual un niño va a entender igual que un adulto la práctica va a ser la que cambia un niño su entorno de responsabilidad es menor que el de un adulto es lo único que cambia un adulto tiene un mayor nivel de responsabilidad el niño tiene un menor nivel de responsabilidad que llega a la escuela a la colegio casi prácticamente el adulto tiene esferas más amplias de responsabilidad entonces un adulto es más fácil porque si es un adulto que quiere cambiar y mejorar con las ideas correctas vas a eliminar las ideas incorrectas cuando la persona aprende a observar por sí misma no por lo que le dicen no por lo que le enseñaron sino porque la persona misma lo observa por sí misma y en el estatus comercial es así los estatus comerciales fueron diseñados para abrirse los ojos para que no veas el mundo como te lo pinta y no tal cual es es un mundo cruel es un mundo cruel es un mundo en el cual necesitas poner fuerza pero necesitas poner fuerza con inteligencia no ponerle fuerza bruta exacto ¿me explico? siempre la fuerza se va a necesitar pero bien dirigida no dirigida es un piramete es que mire ahí le corto también profesor porque mire por ejemplo a un niño usted le dice esto hay que hacer y rara vez a veces el niño le cuestiona pero un adulto siempre le cuestiona entonces por ejemplo usted dice tiene que ser respetuoso pero si es que ¿por qué? explíqueme deme una razón de por qué tengo que actuar de esta forma o por qué debo huir ante una pelea le dice un adulto en cambio un niño le dice sí maestro tiene razón no hay que pelear a esos valores ¿cómo se le ayudaría a inculcar a un adulto? ¿no? o sea los valores que enseña el campo ok lo primero es entender que qué son los valores los valores son herramientas que te ayudan a mejorar pero las 500 por sí solas no hacen nada ajá tienes que aprender a ser como por ejemplo el respeto si no lo utilizas no sirve de nada puedo pasarte un decante una lista de 100 valores pero si no aplicas no funcionar pero si dices me voy a especializar en uno de estos valores al día eso te pasa pues tú dices bueno respeto voy a especializarme el día de hoy respeto y todo el día respeto entonces no respeto a la persona en respetar las leyes de tránsito en respetar a mis compañías de trabajo en respetar a las personas con las que convivo pues tomas un valor y lo entrenaste durante ese día y has ganado bastante tomas el siguiente valor como la libertad de almán a tu arte a tu escuela a tu maestro a tu país a tu pareja etc 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 entonces si tú te entrenas mentalmente físicamente va a ser más simple cuando tú comprendes los principios que rigen la vida manejar la vida va a ser más fácil pues todo está como decían los antiguos maestros en el conocimiento en la sabiduría en llegar al nivel o al camino del dragón pasamos por el camino del tigre fuerza rudez tempestad y todo y todo y todo y todo el camino del tigre pero cuando llegas al límite del camino del tigre comienza el camino del dragón por eso un dragón presenta la sabiduría la palabra el ken significa puño pero también significa espada pero también significa sabiduría porque significa dragón entonces lo que uno busca es llegar a la sabiduría a la comprensión de la vida y el arte marcial es una de las herramientas más fundamentales que tenemos los seres humanos para llegar a esa comprensión del vida sino para qué entrenamos el cuerpo esto tarde o temprano se acaba se envejece pues uno puede decir si yo soy fuerte y puedo golpear y matar o vencer a 100 hombres cuando está en su plena juventud ahora lo mismo tiene 80 años no pues pues con 80 años no sirvo ¿me explico? entonces ahí es donde entra en juego el arte marcial y por qué hago artes marciales no me lo preguntaste pero te lo voy a decir es porque eres la única profesión en la que uno no se jubila y entre más viejo se vuelve más valioso pues el arte marcial es mi profesión porque me encanta ayudar a la gente me encanta mejorar la calidad de vida de las personas me encanta ver como una persona triunfa y mejora cada día ¿ves? ok sí entonces para darte más de estos besos no te olvides conectarse a la próxima reunión a la próxima plática que tendremos la siguiente semana y si quieres participar de ello déjame tus comentarios y con mucho gusto te invitamos Dios ¿hay que decir algo? sí profesor o sea muchas gracias también hay muchas cosas que en las cuales hay que aclarar y pedir su punto de vista porque es muy valioso obviamente y en las cuales nos va a dar otra realidad nos va a hacer entender cosas que estamos perdiendo o se están sobrepasando o sea no se les toma mucho en cuenta y entonces la intención de esto creo yo que estas charlas es eso de tomar en cuenta lo que ya no se le toma en cuenta aunque parece una redundancia pero básicamente claro o sea y básicamente es en base a la vida diaria nuestro contexto social en el que estamos como retomar y como nuevamente sacar adelante el arte marcial que se está perdiendo por estas cuestiones de violencia por estas cuestiones de materialismo de competitividad en la que vivimos entonces eso es lo que yo siento que deberíamos tratar en la próxima profesor ¿qué opinas? perfecto mucho gusto y para cerrar realmente cuéntame ¿cómo está tu punto de vista hoy? es muy diferente porque yo tenía un punto de vista en el cual creía que las artes marciales solo sirven para defenderse y cuando uno va a una escuela es solo para que me enseñe a patear y a golpear y hoy en cambio es otro punto de vista en el cual interviene la parte mental la parte humana la parte espiritual también ¿no? son muchas áreas hacer una práctica muy productiva porque ya pudiste tener un nuevo punto de vista y eso es lo que se pretende simplemente tener un nuevo punto de vista desde el cual mirar antes miraba desde aquí ahora lo voy a mirar desde acá después lo voy a mirar desde acá después desde acá y simplemente observar así que les invito a observar a cambiar sus puntos de vista si así lo creen necesario y si tienen más dudas o preguntas y te gustaría que tratáramos de un tema más específico o profundidad por favor déjame saber y nos vemos muy pronto gracias por conectar adiós profesor muchas gracias